Las teorías de conspiración van casi todas en torno a lo mismo. Las sociedades secretas existen y son bastante aterradoras. Este tipo de sectas, debido a su ocultismo, han suscitado todo tipo de teorías extrañas que hablan de que ellas en realidad dominan el mundo a su antojo y marcan el camino de la humanidad según sus propias agendas o intereses. No sabemos si esto es cierto o no, lo que sí sabemos es que en realidad existen este tipo de organizaciones y en sus filas han pertenecido algunas de las personas más influyentes de la historia. Es por eso que en Viral Top te invitamos a conocer la historia de cuatro sociedades secretas que realmente existen. ¿Sabías que este grupo de personas fueron los responsables de fingir la llegada del hombre a la luna? ¿O que también fueron ellos los responsables del asesinato de figuras históricas tan importantes como Abraham Lincoln? Bueno, por supuesto son teorías conspirativas que nunca se han comprobado, pero estas son algunas de las muchas teorías que rodean esta poderosa y hermética sociedad. Pero, ¿quiénes son ellos y de dónde salieron? Bueno, podría decirse que se trata de la fraternidad más antigua de la historia y aunque ahora no sea tan secreta, sin duda sigue siendo una de las más exclusivas. Los miembros usan varios métodos para reconocerse entre ellos y para formar parte de este selecto grupo, debes pasar una serie de rituales de iniciación, de los cuales poco se sabe, pues se manejan en un hermetismo total. La masonería se ha asociado desde su inicio con una enorme cantidad de símbolos, siendo los más conocidos su insignia, que muestran una escuadra y un compás entrelazados y que muchos aseguran que representa su capacidad para trazar el destino del mundo a su antojo. Otro de los símbolos más famosos y temidos es el llamado ojo que todo lo ve, representado a través de un ojo que, extrañamente, es muy fácil identificar en muchos productos y objetos generales que se pensaría no tendrían por qué estar asociados con la masonería. Según sus creencias, el ojo que todo lo ve es una representación simbólica del cuidado atento que tiene el arquitecto supremo a todas las acciones de este mundo. Pero sin duda, hoy en día, se asocia mucho más con el mundo del ocultismo y de la vigilancia total. ¿Son ciertas todas las cosas temibles que se dicen de esta logia? Tal vez nunca lo sepamos, pero su existencia es algo que nadie puede negar. Con este particular nombre, se ha dado a conocer esta orden secreta fundada en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, durante 1832. Su fundador fue William Huntington Russell, quien se inspiró en una sociedad secreta que conoció mientras se encontraba de vacaciones en Alemania. Según se dice públicamente, sus acciones no pasan de simples conversatorios sobre la situación actual del mundo, los principales problemas de la sociedad y los métodos que utilizarán para conseguir fondos para usarlos en proyectos de caridad. Pero si esto fuera tan simple, no debería existir razón alguna para que las cosas que suceden en su interior sean tan extremadamente secretistas. Algo que llama mucho la atención es que la inmensa mayoría de presidentes de los Estados Unidos han hecho parte de esta sociedad secreta. Incluso, en varias ocasiones, dos ex-miembros de esta secta se han enfrentado cara a cara en las elecciones, lo que hace pensar que la influencia y el poder de este reducido grupo es mucho mayor de lo que cualquiera podría suponer. Desde siempre, se han relacionado las reuniones secretas de esta sociedad con los cultos paganos antiguos, e incluso con varias costumbres satánicas. Y de vez en cuando, se ha filtrado información, tanto en documentos como en videos y fotografías, de los extraños rituales que estas personas acostumbran a hacer dentro de sus supuestos inocentes conversatorios privados. De todas las sociedades secretas, podría decirse que esta es la que más se sabe. Y según lo que puede intuirse de esto, es que en realidad, esta secta tiene prácticas mucho más macabras de lo que dicen. En este mundo tan convulsionado, y con tantas rencillas públicas que hay entre los países poderosos, es extraño pensar que anualmente, todos los líderes de las naciones más importantes del mundo, puedan encontrarse por cuatro días seguidos, en los cuales comparten cenas y charlas amenas. Pero eso es lo que sucede, anualmente y sin ninguna advertencia, un hotel de cinco estrellas de cualquier lugar del mundo, se llena de repente de mandatarios políticos, personajes de la realeza europea, y multimillonarios de todo el mundo, en una reunión secreta, de la cual está completamente prohibido hablar. La primera edición de este encuentro, ocurrió en 1954, y se llevó a cabo en el Hotel Bildenberg, ubicado en Holanda, y con la intención de fortalecer las relaciones entre los países. Esto podría tener mucha lógica, pero lo que ha suscitado todo tipo de especulaciones, es el hermetismo extremo con el que se maneja todo lo relacionado a esta reunión. El consenso general parece estar de acuerdo en que estas reuniones son mucho más importantes de lo que nos hacen pensar, y que durante estos cuatro días, los líderes mundiales planean acontecimientos importantes, que marcarán el destino de la humanidad durante el siguiente año. Los asistentes, tienen completamente prohibido hablar sobre lo que pasa allí durante estos días, e incluso, la gran mayoría de medios, se abstienen de preguntar sobre esto, pues temen, que pueda significar el final de sus carreras. Si hablamos de sociedades secretas que han generado teorías conspirativas, no cabe duda que los Illuminati se llevan la corona. Aunque oficialmente se cuenta que esta logia cerró sus funciones hace muchísimos años, la realidad es que su influencia e importancia sigue hasta la actualidad más vigente que nunca. La historia cuenta que esta sociedad secreta fue fundada por el profesor Adam Weishaupt, el primero de mayo de 1776, en Baviera, Alemania. Weishaupt, irritado por el poder de la conservadora Iglesia Católica y la realeza europea, comenzó a reunir poco a poco a algunos de los personajes más eminentes de la sociedad, buscando instaurar una nueva iluminación mental a través de la razón. Weishaupt, logró infiltrarse en varias logias mazónicas, buscando reclutar a algunos de sus miembros más poderosos, para que su naciente sociedad lograra influencia rápidamente. Pronto, esta secta comenzó a crecer en número y en poder, llamando rápidamente la atención de las otras logias. Y oficialmente, llegó a su fin, cuando el varón Carl Theodor de Baviera, emitió un edicto en el que condenaba a muerte a cualquier persona que perteneciera a los Illuminati. Pero esto no terminó con la importancia e influencia de esta sociedad, y desde entonces, se dice que han seguido operando de forma clandestina, maquinando planes muy elaborados que han llevado a que sucesos tan importantes como la Revolución Francesa, la muerte de John F. Kennedy, o incluso el atentado a las Torres Gemelas, se hayan dado a través de la historia. De ellos, se piensa que controlan todo, desde lo que leemos, hasta lo que comemos, y se cuenta que las demás sectas que existen, están lideradas por los Illuminatis infiltrados, quienes desde dentro de las logias más influyentes del mundo, encaminan al mundo a lograr su objetivo principal, que se supone, es imponer un nuevo orden mundial, en donde los Illuminati reinen, por encima de cualquier otra corriente, a nivel mundial. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos, si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte, también es importante darle en la campanita, ya que así, recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas, realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos, podrás encontrar los links directos, aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia, también, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry, se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones, así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión, hasta pronto.